Música Tengo una herida muy honda que me duele Tengo una herida muy honda que me mata ¡Oh! ¡Pupajero! Yo tengo una herida muy honda que me duele Tengo una herida muy honda que me mata Y un hombre así mejor que muere Hay para verte si descansa Un hombre así mejor que muere Hay para verte si descansa Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Tengo un dolor! Ay, 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 ay ¡Me estoy muriendo! ¿Cómo tú sabes que te quiero? Por eso te vale de ocasión Música ¡Píntale, píntale! ¡Píntale, píntale! ¡Píntale, píntale! ¡Píntale! ¡Píntale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!